En tus oídos, los que tienes sonido con el que estoy grabando En mi alma, esa que me está matando, yo voy a convencer Es tan bonita, son los sagrados encontrados con sus encantos Es tan bonita, que iré a hablar de amores, que chugada me pude En tus oídos, los que tienes con el que estoy grabando En tus oídos, los que no ven el buen amor, que chugada me pude No olvidarás mis querés En tus oídos, los que tienes con el que estoy grabando En tus oídos, los que tienes con el que estoy grabando Em tus oídos, los que tienes con el que estoy dando bien Compre Word Profecho En tus asientos En tus oídos, los que tienes con el que estoy grabando A todo el cielo, a todo el cielo. En salotas, las meridillas. En salotas, a la rodilla. Tal vez sea por la calor. En salotas, trenzas, portadas. En salotas, en salotas. Y las ojeras, paz. Y las uñas, les voló. En salotas, las meridillas. Y al mundo de Dios Todos somos mandadores Y a veces me asunto da Y yo también me asunto da Y yo también me asunto 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 Y yo también me asunto